Bienvenidos a este nuevo vídeo, me hace bastante ilusión porque, bueno, obviamente lo puede ver toda persona que quiera ver este vídeo pero va especialmente dirigido a las personas que estéis ahora mismo estudiando bachiller, sobre todo para los de segundo bachiller que tenéis ya tan cerquita la selectividad, que no os agobie esto, por favor, que está cerquita pero todavía tenéis tiempo y bueno, va dedicado a estas personas porque me he dado cuenta de que en los últimos años no he hecho ningún vídeo como hablando directamente a los estudiantes de bachiller sí que hice un par de vídeos creo, como el de mi experiencia en bachiller y selectividad y algún otro más, así dentro de medicina y tal pero ya está y sinceramente no lo había hecho hasta ahora porque para mí bachiller fue una experiencia bastante traumática hasta hace no tanto me costaba mucho ponerme delante de la cámara y hablar sobre bachiller pero creo que ya es hora de hacerlo, al final una parte de mi público sois vosotros y vosotras y sé que os gusta mucho ver contenido de medicina pero estoy segura de que también os apetecerá ver algo más dirigido a vosotros porque a mí en su día me encantaba va a haber más vídeos de este estilo, seguramente suba uno dentro de un par de semanas entonces quiero que me ayudéis un poco, por fin, porque creo que os puede venir bien os cuento un poco, este vídeo va a ser más a modo de charla de amigas os voy a contar un poco cosas que se me han ido ocurriendo he apuntado en notas ciertos temas de los que no quiero que se me olvide hablar y también os voy a dar algunos consejos, tanto para bachiller como para selectividad, un poco más a nivel general y dentro de dos semanas me gustaría hacer un vídeo un poco más concreto contestando a las preguntas que más me hacéis entonces me gustaría que me dejarais en los comentarios de este vídeo todas las preguntas que queráis que conteste pero es que no tienen por qué ser solo de medicina, puede ser de cualquier cosa relacionada con esto por ejemplo me podéis preguntar cómo encontraste tu residencia o tienes algún tip para encontrar residencia o qué te parece, mejor piso o resi, cuál es tu experiencia o sea, me podéis preguntar cualquier cosa que queráis esté relacionada o no con medicina entonces yo pues iré a ver cuáles son las preguntas que más se repiten y las seleccionaría o sea que si me las pedís dejar en los comentarios de este vídeo me hacéis un favorazo porque así tengo todos los comentarios juntos y no se me escapa ninguno y sin más de la cien vamos a empezar vale, bachiller, ¿qué fue para mí y qué me imagino que estará siendo para vosotros? sin duda creo que es súper diferente estudiar bachiller cuando has decidido que quieres estudiar una carrera que requiera mucha nota para entrar en ella que cuando sabes que vas a estudiar algo que, pues bueno, que te piden un 8 de 14, un 9 de 14, un 10 de 14 que es algo mucho más asequible y que sabes que con un poco de trabajo pues lo vas a sacar, ¿no? y bueno, creo que este sí que es un factor muy condicionante porque yo lo viví en su día o sea, yo veía a mis compañeros de clase que no querían estudiar una carrera de tanta nota y vivían mucho más chill, o sea, en general su día a día era muy diferente al mío y bueno, pues sí, es algo duro porque yo por lo menos sentía una presión constante y lo peor es que era una presión constante que me la imponía yo y es que yo siempre os he dicho que soy una persona muy autoexigente, o sea, soy una persona muy perfeccionista, autoexigente me gusta de hacer muchas cosas, entonces yo pues desde pequeña he estado apuntada y he ido a muchísimas extraescolares y mientras estaba en bachiller hacía euskaldanza que es baile vasco e inglés y yo creo que no hacía nada más pero en segundo de bachiller tuve que faltar varios días a ambas extraescolares porque yo sentía que no llegaba todo y que mi prioridad en ese momento era entrar en la carrera y me sentía muchas veces incomprendida porque pues igual mis profesores de baile o de inglés o de lo que fueran pues como que igual no lo llegaban a entender del todo, ¿no? porque como el resto de alumnos, bueno, la mayoría de ellos iban, pues no entendía por qué yo no y yo lo intentaba explicar pero muchas veces no, yo sentía que no me entendían e incluso con mis amigas toda la vida me pasaba, o sea, al final ellas no querían estudiar lo mismo que yo y su día a día era muy diferente, pues igual entre la semana quedaban un día o podían salir de fiesta todos los sábados y yo pues me tenía que restringir un poco más porque, pues sobre todo por mi autoexigencia y la presión que me imponía yo misma sobre mí misma era como que me sentía mal, si no estudiaba me sentía mal sentía que si no daba el 100% en mí en todo momento iba a ser determinante para que yo no entrara en la carrera creo que me habéis entendido perfectamente porque sé que muchísima gente lo siente igual por eso quiero deciros que por favor no os exijáis tanto a vosotros mismos yo me pasé de rosca, sin duda tuve muchos momentos de agobio pero de agobio extremo y gracias a la vida pues tenía unas personas al lado que me apoyaban al 100%, me entendían muchísimo y estuvieron a mi lado en todo momento y me quedaron a perseguir mi sueño y a luchar por él pero es que si me hubiera exigido un poco menos a mí misma o no exigirme menos sino el ser más compasiva y comprenderme más creo que hubiera llevado muchísimo mejor la etapa de bachiller y que ahora mismo no tendría tanto trauma yo tengo un problema con las situaciones en las que lo he pasado verdaderamente mal y es que para mí se convierten como en una especie de recuerdo borroso y se quedan como en una nube entonces hasta que no me pongo a pensar en ellas como que no me acuerdo de ellas y bachiller ha sido una etapa de dos años de la que apenas tengo recuerdos y es que es muy fuerte, me acuerdo muchísimo más de cuarto de la ESO que de segundo de bachiller y fue por el trauma que me dejó la autoexigencia con la que tuve que lidiar a lo largo de esos dos años es que es muy fuerte entonces por favor intentar no pediros tanto porque estoy segura de que lo estéis haciendo súper bien y que encima, o sea, es que ya está el trabajo hecho y que al final, cómo estés por dentro y qué mentalidad lleves es muy importante para concentrarte más, para estudiar mejor y para obtener mejores resultados tema cole quiero tocar este tema porque me lo han comentado varias veces en plan personas que no están en bachiller a ver, es un hecho que cada cole es diferente y que cada cole tiene diferentes niveles y creo que lo más importante es saber identificar en qué tipo de cole estás al final la selectividad va gente de colegios muy distintos y al final llevan una preparación diferente entonces yo sí que os recomiendo hablar con personas de otro cole para ver un poco qué materia están dando, por dónde van, qué tipo de exámenes exponen y pues igual incluso podéis compartir entre los otros sus apuntes me parece súper importante compartir y ser generoso con los demás vale, y hablando del sacrificio que supone bachiller para mí fueron dos años súper sacrificados o sea, mis dos años de bachiller estuvieron llenos de sudor y lágrimas bueno, evidentemente también salía de fiesta quedaba, reía y tuve también momentos buenos, obviamente pero sí que hubo muchos momentos malos y seguro que ahora mismo os acordáis más de los malos que de los buenos quiero que sepáis que se acaba que es que en el momento parece que no se va a acabar nunca pero verdaderamente llega a su fin el sufrimiento no es eterno y si estáis en el segundo de bachiller dentro de dos meses nada más vais a estar con vuestros compañeros de clase por ahí en el viaje de fin de curso o con otros amigos o con quien sea de viaje o en verano o donde sea pero vais a estar de vacaciones disfrutando y vais a estar disfrutando porque vais a estar celebrando todo ese trabajo que habéis hecho vais a sentiros súper orgullosos de vosotros mismos y de verdad que el verano de segundo de bachiller yo no lo cambiaría por nada la satisfacción que sentía conmigo misma lo orgullosa que me sentía de mí misma y lo agradecida que me sentía conmigo misma por todo el trabajo realizado en esos últimos dos años para mí ha sido incomparable al resto de sensaciones que he tenido a lo largo de mi vida porque solo yo sabía todo lo que me había costado llegar ahí todo lo que había llorado para llegar a ese punto y gracias a ello en el viaje con mis amigas estuve en Malta celebrando que tenía la nota para entrar en medicina a mí esto es que os prometo que todavía se me pone la piel de gallina de lo que sentí al ver la nota, lo que lloré es que fue un momento explosivo para mí yo creo que fue inigualable y eso lo recuerda siempre o sea que por favor esforzaos todo lo que podáis estos dos meses porque son dos meses de nada y si todo sale bien dentro de dos meses vais a estar celebrando que habéis entrado en la clave de vuestros sueños obviamente quiero tranquilizaros porque la mayoría del trabajo está ya hecho solo os queda un pequeño sprint pero sí que es un sprint que puede marcar la diferencia y creo que es muy importante como estéis aquí al igual que os digo que es importante trabajar durante estos dos meses también os tengo que decir que es igual de importante descansar sin descanso no hay trabajo y eso es así es así en segundo bachiller y es así en cuarto de medicina sin descanso no puedes rendir o sea que descansa, date momentos de paz, de relax haz las cosas que te apetezcan hazte un horario en el que estén incluidos los momentos para despejarte tenéis que estar tranquilos y confiar en que lo que habéis hecho está bien hecho y ya está y un sprint más, un pequeño esfuerzo más y ya está algunos consejos que os puedo dar de cara a la preparación de selectividad no creo que os diga nada bueno pero bueno, sí que os recomiendo que os hagáis un planning de lo que queréis estudiar yo me hice durante mayo un planning pero bueno, esto lo vais a tener mejor contado en el vídeo de hace cuatro años porque obviamente me acordaba mucho más yo un mes antes de selectividad me organicé como todo ese estudio y si no recuerdo mal yo creo que sí que lo cumplía día a día y me escribí como que estudiar cada día sí que da mucha tranquilidad organizarte con antelación porque así sabes que vas a llegar y sabes que tienes que hacer cada día a mí es que a día de hoy es algo que me transmite muchísima tranquilidad o sea, me quita muchísimo agobio porque saber que no pasa nada si no lo hago hoy porque lo voy a hacer este día pues no sé, o sea, descanso total y gracias a la organización a día de hoy puedo estar por YouTube por redes sociales, con mis amigas haciendo planes, haciendo deporte y sacándome una carrera tema exámenes es súper, 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 súper importante que hagáis exámenes de otros años haced todos los exámenes que podáis de vuestra provincia o sea, yo me acuerdo de que me imprimí un montón de exámenes y me los hacía a mano no hace falta que los hagáis bonitos lo importante es que os sea útil ni siquiera hace falta que los escribáis yo muchos no los escribía los miraba en el ordenador y yo lo pensaba o lo recitaba o lo que sea pero es súper importante que miréis preguntas que os habituéis al tipo de preguntas que hacen que seáis concretos en la respuesta que sepáis cómo quieren ellos que contestéis mirad las respuestas que están corregidas y una vez estéis en selectividad tenéis que llegar tranquilos porque el trabajo está ya hecho o sea, todo lo que podíais hacer ya está hecho y ahora solo tenéis que intentar hacer el examen lo mejor posible ahora seguro que os imagináis que selectividad es como un espacio súper serio como unos días súper focused es verdad que lo son pero el momento de hacer el examen es mucho menos serio de lo que parece yo por lo menos me acuerdo de estar en varios exámenes con los supervisores y los supervisores hablando entre ellos y a mí esto me agobió me acuerdo por qué yo estoy aquí jugándome todo en un examen para lo que he estado trabajando dos años y tú ahí hablando que vale que hablas en bajito pero se escucha y a mí me distrae esto me agobiaba mucho entonces que sepáis que eso puede pasar porque al final los supervisores son personas normales y al igual que mis profesores de universidad a veces hablan entre ellos cuando estamos en los exámenes pues los de selectividad también lo hacen entonces que sepáis esto de antes no sé igual podéis compraros unos tapones por ejemplo yo esto no lo hice pero lo hubiera agradecido un montón y así podéis concentraros totalmente en el examen bueno que no sé si están permitidos los tapones yo imagino que sí y qué pasa si un examen sale mal porque esto puede pasar a mí me ocurrió y le pasa a mucha gente y es completamente normal que un examen te salga mal porque siempre te puede sorprender algún ejercicio te puedes bloquear te puedes quedar en blanco en el momento que hay que hacer si estás bloqueado con un ejercicio pasa al siguiente ya volverás a él cuando termines el examen pero prioriza el resto de ejercicios y si te ha salido mal porque en el momento pues ya está te has quedado en blanco y no te has podido desbloquear o porque pensabas que era otra cosa y lo has escrito mal es que todos nos equivocamos somos personas o sea no te martirices no te ofusques no te quedes ahí con el rumrum en la cabeza porque al final te acabas rayando muchísimo y es algo que ya ha pasado y no puedes cambiar a mí el examen de química me salió mal a ver que yo sé que no me salió mal del todo porque no sé cuánto saqué creo que saqué un 7,5 pero yo en el momento no sabía lo que iba a sacar y un 7,5 cuando tienes que llegar al 12 y pico al 13 pues sí es que te salga mal un examen yo entiendo que personas que quieren estudiar otra carrera no lo vean mal un 7 y pico y no es que esté mal evidentemente es súper buena nota pero a mí en el momento me condicionó mucho porque me agobió muchísimo me agobió muchísimo decir Jorita la has cagado en este examen le pasa a muchísima gente o sea yo he hablado con gente de mi clase y a casi todos nos ha pasado en algún examen que sepáis que es súper común somos personas somos humanos nos equivocamos y no pasa nada lo importante es salir del examen hacer borrón y cuenta nueva en ese momento ya no puedes cambiar lo que has hecho bien o mal pero sí que te puede condicionar mucho lo que vas a hacer bien o mal en los siguientes exámenes yo esto la verdad que lo hice súper bien porque me olvidé completamente de ese examen o sea obviamente cuando salí estaba súper rayada pero fue como el camino a casa en el coche rayadísima y cuando llegué a mi casa fue venga Aureti olvídate que te quedan creo que me quedaban dos días o sea creo que ese fue el primer día el último examen del primer día que además los anteriores dos me habían salido súper bien y fue el tercero el que del que salí como un poco plof y fue como venga Aureti ya está los otros dos te han salido súper bien los otros dos vas a tener súper buena nota y aunque este día te haya salido mal realmente te ha salido mal un ejercicio que son dos puntos pues bueno y algún otro que hagas mal pues bueno pues al 7 ya llegarás ya está es que ya estaba hecho entonces sí que creo que eso lo hice muy bien y al día siguiente pues me pude centrar y en el momento intentad estar también tranquilos respirad hondo yo soy mucho de repasar antes de los exámenes o sea yo hoy en día hasta que entramos en la clase del examen yo estoy ahí pasando hojas a mi me viene bien pero hay otra gente a la que le viene muy mal vosotros os conocéis más que de sobra vosotros mismos no os guiéis por lo que os dicen los demás yo tengo amigos de los que no les gusta nada repasar el tema y antes de entrar al examen llegan a la universidad desolviendo de todo y tienen que hablar de otra cosa diferente a esa asignatura pero yo necesito estar repasando hasta entrar ya está no pasa nada en ese momento no estamos juntos porque cada uno necesita cosas diferentes y es súper importante priorizarse porque a mí me da mucha tranquilidad el saber que estoy haciendo lo que más me conviene entonces esto creo que es súper importante aplicarlo también en selectividad o sea yo en selectividad también estaba repasando en todos los descansos justo antes de entrar pero bueno estaba tan nerviosa que se me cayó en todos los apuntes antes de entrar llegué llorando en un examen porque estuve repasando con mi tocho de vídeo que tenía muchísimos apuntes en mano y de repente bajó por la escalera para ir a la sala se me desperdiga todo entre los nervios que llevaba todos los apuntes desperdigados por el suelo lo que así fue fatal y entré llorando en la clase porque entré 5 minutos tarde por estar recogiendo los apuntes o sea suerte que una amiga estuvo conmigo en ese momento me acuerdo o sea se apretó súper bien y la profesora también pero es que fue un show yo esto lo he hablado con gente de la carrera en plan que a día de hoy son mis amigos ¿dónde hiciste selectia? pues en el edificio de ADE ¿y en qué regla hiciste? tal examen y tal y el de bio el de bio en esta regla y yo ah yo también ¿te acuerdas de una chica que entró llorando 5 minutos más tarde? sí y yo ah pues era yo ¿sabes? y el día de hoy me río de eso pero no es verdad que lo pasas mal entonces pues eso respirad hondo que todo pasa son 3 días muy intensos pero no son tan duros como pensáis que son al final estáis súper acostumbrados a hacer exámenes y van a ser mucho más asequibles que los exámenes que hacéis a lo largo del curso de verdad o sea esto sí que es algo que se dice siempre pero es que es completamente cierto y ahora ya quiero tocar un poco más el tema de la carrera de cómo elegir carrera esto sí que es totalmente una charla de amigas os voy a dar varios consejos que creo que nos tendrían que dar a todos en ese momento de nuestra vida y ojalá me lo hubieran dado a mí y a toda la gente de mi alrededor ¿y qué pasa si no entro en la carrera de mis sueños? ¿verdad? la pregunta del millón pues al final el vídeo se me ha hecho más largo de lo que quería es que creo que es un tema del que me podría pasar horas hablando así que habrá más vídeos lo que os digo por favor dejadme todas las preguntas que tengáis respecto a cualquier cosa que se os ocurra e incluso de otras carreras que yo intento preguntar a amigos que estén estudiando eso para deciroslo espero que este vídeo os haya motivado a algo os haya ayudado o no sé que por lo menos os haya hecho pues desconectar y que os mando un besazo súper grande a todos mucho ánimo podéis con todo y más y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!